Muy buenas a todos queridos amigos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vorao, VoraoNFT ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo el proyecto, el juego de Battle Hero Este proyecto pues vas a simplemente que tienes que comprarte tus cofres para obtener tus muñequitos, NFTs, tus diferentes armas Y básicamente tienes que ir por ahí por la calle luchando y matando y pegando tiros Lo importante de este vídeo es que voy a estar abriendo tres cajas que tengo por ahí NFT, saber lo que me toca, si tengo suerte y sacamos algo bueno y que sirva para ganar dinero, ¿vale? Pero no es lo más importante que tengo que deciros en este vídeo porque vamos a tener la sorpresa Bueno, sorpresa no, os lo digo ya directamente, vamos a estar sorteando una de esas NFTs que me van a salir en una de esas cajas, ¿vale? Simplemente para participar te lo dejaré en el primer comentario de este vídeo Y serán unas normas muy sencillas, vamos a ver el proyecto y a ver qué os parece, chicos Bueno, aquí estamos en la página web que os la voy a mostrar un poquito así por encima Porque para el que no la conozca podéis aquí encontrarla, os la dejaré también en la descripción del vídeo Aquí nos dice que Battle Hero, ¿vale? Es un juego NFT, el primer en un juego NFT que realmente querrás jugar porque te vas a divertir con él Y es la verdad, bueno, también vas a poder jugar totalmente gratis ya que Battle Hero vas a tener un pack para poder jugar, para abrirlo Simplemente vas a tener que pagar los fees, las tasas de abrirlo y ya vas a poder empezar a jugarlo Bueno, pues aquí en la página web de ellos nos dicen, aquí tenéis el vídeo que habéis visto ahora en la introducción Y aquí nos dice todo absolutamente lo que tiene, ¿vale? La agricultura, el farmear, lo que es el jugar para ganar El mercado NFT, los héroes de batalla 3D y comprar y vender armas, ¿vale? Aquí diferentes artículos NFT, cosas de las que nos pueden tocar ahora mismo en cuanto vayamos a abrir los tres cofres que tenemos Tienes también el mercado para intercambiar, ¿vale? Bueno, intercambiar y vender tus NFTs y podéis sacar también rendimiento, ¿vale? Porque es una manera también de ganar dinero con los juegos NFT, simplemente pues comercias, comercias con los NFTs Aquí nos dice absolutamente todo lo que son la ficha PE, la ficha PE es la ficha interna del juego Y luego la ficha BAT, la ficha BAT es la ficha, el token, el token de gobernanza del juego, el token que cotiza realmente, ¿vale? Tú intercambiarás por tus hazañas y por tus misiones, intercambiarás el PE, que es lo que obtendrás, lo intercambiarás por BAT Y nos dice que aquí un PE, ¿vale? Equivale a 0,2 BAT ¿Qué más tenemos por aquí? Pues puedes tener diferentes tipos de armas Esto es todo para que lo leáis tranquilamente, porque nosotros vamos a ir a lo que vamos, ¿vale? Abrir lo que son los tres cofres NFTs y a ver lo que nos toca, ¿vale? Las características del juego, conexión, tienes que conectarte al Metamask, por supuesto, para poder jugar Y puedes descargar la aplicación que ahora mismo está para iOS y Mac, ¿vale? Para el PC Para Android va a estar próximamente Aquí tenemos lo que es la tokenomia, que teníamos aquí pues la cantidad, me parece La cantidad de un millón, no, mil millones de tokens, ¿vale? Mil millones de tokens Aquí tenéis en qué lo han dividido, los porcentajes en lo que lo han dividido Aquí tenéis el mapa vial para echarle un ojo Podéis leerlo tranquilísimamente Pero nosotros nos vamos a ir a lo que os digo, a abrir las cajitas, ¿vale? Aquí tenéis el equipo, el equipo y aquí tenéis los Linkedin Y tenéis los Instagram de las personas que son los desarrolladores del juego Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que es la aplicación, lo que es el juego Entramos al juego y vamos a ver lo que realmente me sale en los cofres, ¿vale? Venga, vamos a ver Aquí tenemos lo que es la página ya que tenéis que loguearos con vuestro Metamask Una vez que estéis dentro y que hayáis creado la cuenta Porque tenéis que crearos una cuenta Pues aquí tenemos lo que es el mercado Por lo que vende la gente aquí los diferentes NFTs Aquí tenemos que lo venden por 510 Bats, por 6.000 Bats Incluso hay muchos que los venden también por BNB directamente A ver si vemos alguno de estos que venden por BNB Ahora no vamos a ver ninguno Pero bueno, también los venden por BNB, ¿vale? Antes me ha salido un par de ellos que los vendían por BNB Vamos aquí a lo que son la tienda de los cofres, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes cofres y lo que podéis comprar Aquí tenemos este que vale 150 Bats Este que vale 1.250 Bats Baños o baño en español Y vemos que yo no tengo ninguno de esos, ¿vale? Yo porque yo los que he pillado son estos Precisamente los de 5.000 Y tenemos aquí pues Tenemos nuestros tres cofres disponibles Vamos a ver también antes de comenzar Vamos a darle a lo que tenéis todos para jugar totalmente gratis Aquí tenemos lo que es el paquete de inicio El paquete de inicio pues directamente vamos a darle aquí a firmar Que es confirmar Y se nos abre directamente lo que es el metamás 0.034 BNB nos pide de gas Es cerca de un dólar más o menos Vamos a confirmarlo Y vamos a ver lo que nos toca, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos lo que nos ha tocado Nos ha tocado este pequeño personajito Que no sé si es bueno o malo No tengo ni la más mínima idea Ya lo miraré en el mercado Por lo que están estos personajitos Y bueno, pues esto es con lo que vamos a comenzar Aquí en mis NFTs Si piertamos a mis NFTs Aquí nos ha dado con el cofre que nos dan de entrada gratuita Nos han dado al personajito este Al NFT este Al luchador este Y nos han dado también esta pistola Este pedazo de pistola Que tampoco tengo ni idea de cuánto cuesta en el mercado Directamente las podéis vender en el mercado Si os sale algo bueno y tenéis suerte Pues lo podéis vender y habéis hecho un negocio también Bueno, pues vamos a lo que nos interesaba Que es lo que es abrir los cofres que tenemos nosotros Que los tenemos aquí abajo, ¿vale? Pues vamos a darle a abrir al primero También tenemos que confirmar la transacción Aquí nos cobran las transacciones por cada paso que hacemos Prácticamente, pero podemos sacarle un beneficio bastante bueno Si nos toca algo bueno, ¿vale? Confirmamos Y aquí tenemos el cofre, ¿vale? Ahora le vamos a dar a abrir Y vamos a ver Venga, suerte, bravo Suerte ¡Ah, ya sé! Nos ha tocado esta arma Este... Este rifle de asalto Tampoco tengo ni idea de lo que cuesta, ¿vale? Pues uno de ellos va a ser para vosotros Para sortear Para sortear Vamos a abrir el siguiente... El siguiente cofre Directamente vamos a darle para atrás Y aquí tenemos lo que nos va saliendo, ¿vale? Lo que nos ha salido Nos ha salido este personaje Nos ha salido esta pistola En lo que es el pack de inicio Y nos ha salido esta... Esta arma Este rifle de asalto En el primer cofre, ¿vale? Vamos a ver lo que nos da el segundo cofre, chicos Disponibles dos Vamos a abrir otro Vamos allá, venga Otro fee A pagar Aquí se paga Claro, si quieres jugar Tienes que pagar para abrir los cofres Vamos a abrirlo, venga Suerte Está pensando Ahí está Nos ha tocado otro rifle Otro rifle sniper Este no sé si... También tiene muy buena pinta, ¿eh? Aquí pone un 10 Es que no estoy tan poco puesto en el juego Bueno, estoy muy puesto No sé lo que cuestan las cosas, ¿vale? Pero aquí nos ha tocado este rifle sniper Bueno, vamos para atrás Y vamos a ver lo que vamos teniendo, ¿vale? Aquí le damos para atrás Y ya nos saldrá todo lo que tenemos En nuestro inventario Bueno, pues tenemos tres armas Tres pedazos de armas Y os supongo que Estos serán los niveles de rareza O algo así Me imagino Me lo podéis decir en los comentarios también Si lo sabéis vosotros Bueno, vamos a seguir abriendo Abriendo El tercer cofre Perdón, aquí Vamos a ver lo que nos da el tercer cofre A ver si nos das un muñequito Que no nos ha dado ninguno Más que el del pack de inicio Venga, vamos a abrirlo también Confirmamos la transacción también Os recuerdo que uno de estos NFTs Va a ser para vosotros Porque lo voy a sortear directamente Y lo único que tenéis que hacer Para participar en el sorteo Es estar suscritos al canal De Borao NFT de Telegram Y al canal de YouTube De Borao NFT Aquí mismo, en este canal Simplemente tenéis que dejar En los comentarios La palabra participo por el cofre Participo por el cofre Eso es lo que tenéis que poner En los comentarios Y también podéis escribir Aparte de eso Lo que os dé la real gana Vamos a abrir este cofre, chicos Venga A ver lo que nos da Suerte Tengo aquí Venga, dame, dame, dame Dame un muñecajo Un NFT bueno Venga Que podamos aquí Dar a la gente Bueno, nos ha dado Este Matching Esta máquina Esta máquina Que es un nivel 6 14 Ya miraré lo que cuestan Todos estos NFTs En el mercado Y entonces Pues veré lo que El valor que tiene Todo esto En un siguiente vídeo Os voy a estar probando También lo que es La beta Porque tengo acceso Me han dado acceso a la beta Para que os haga una demostración Y bueno Pues Habéis visto lo que me ha tocado En estos cofres Pues bueno Uno de estos cofres En el inventario Que me va a salir ahora Mis NFTs Aquí Pues uno de estos cofres Lo voy a estar sorteando Para todos vosotros ¿Vale? Esto es lo que tenemos En el inventario Ahora mismo Estos dos son los que nos ha dado En En el pack inicial Pack inicial Que tenéis gratis Simplemente tenéis que pagar el fee Y vale Lo tenéis gratis Y con esto ya podéis jugar Al Al juego Estas armas También lo que nos ha dado Que nos ha dado primero Este rifle de asalto Nos ha dado este rifle de asalto También en el segundo cofre Y nos ha dado este Este NFT Este luchador Este Esta máquina También en el tercer cofre Lo importante de todo esto También es que podéis Ponerlo a A stackear Es lo que digamos Hacer un entrenamiento Ponerlos a entrenar Y por ello te van a dar Una cantidad de Batch No perdón De PE A la semana En siete días Bueno chicos Pues espero que el vídeo de hoy Os haya gustado Que os haya gustado El proyecto de Battle Hero Y sobre todo Participar por el Por el NFT Que voy a estar sorteando Uno de esos tres NFTs Va a ser totalmente vuestro Os lo regalaré Al que gane Lo haré el sorteo Y lo avisaré por Borao NFT De Telegram Las reglas Ya os las he dicho Es estar en canal de Telegram De Borao NFT Estar suscritos Al canal de Youtube Simplemente Y poner en los comentarios De este vídeo La palabra O el comentario Participo por el cofre Y ponéis el comentario Que os parezca Hasta el próximo vídeo amigos Y un abrazo para todos Muy amiguitos Muy amiguitos